El control constitucional de la Corte impide gobernar. La Corte Constitucional defiende la democracia. En una democracia una cosa es la función de gobernar y otra la función de legislar. En eso consiste la separación de poderes. Al presidente le corresponde gobernar, para ello es el jefe de la administración pública. A la Asamblea, en cambio, le corresponde legislar, dictar leyes, en lo que el presidente es solo colegislador. Cuando el presidente disuelve la Asamblea, no es posible legislar. La Constitución le autoriza al presidente dictar decretos leyes solo si hay urgencia económica. Por lo tanto, cuando la Corte controla que los decretos del presidente sean realmente de urgencia económica, es imposible que impida al presidente gobernar. Solamente hace cumplir la Constitución. La Corte está haciendo respetar la democracia y la separación de poderes.